Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama El Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien coyuntural en Colombia. Se trata nada más y nada menos que del sector forestal, cómo está el gremio maderero actualmente, qué es lo que está pasando, cuáles son esas dificultades, pero también esos grandes retos que tiene ese sector y para eso nos acompaña a esta hora el director ejecutivo de FEDE Maderas, él es Juan Miguel Vázquez. Juan, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer. Angie, muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Muy bien y un saludo especial a todos. Bueno, hablemos en primer lugar y expliquemos un poquito a la gente que nos ve hasta ahora cómo funciona el sector en materia, por ejemplo, de producción, en materia de esas prácticas que ustedes manejan. ¿Cómo estamos actualmente? Pues fíjate que es una cadena muy amplia. Normalmente las personas atribuyen a los bosques la caracterización del sector, pero en realidad el eslabón es muy amplio porque constituye desde los importadores del material vegetal hasta los productores y transformadores del bien o del servicio que consumimos nosotros los ciudadanos. Y en ese marco hay muchísimos actores pertenecientes al bosque natural, al aprovechamiento sostenible del bosque natural, a las plantaciones forestales comerciales, las universidades y los centros de investigación, los proyectos de estructuración del mercado voluntario de carbono, la transformación primaria, secundaria y más recientemente nuevos actores que se están incorporando en materia de construcción sostenible y en materia de producción de energía renovable. Bueno, hablemos un poco y pongámosle, digamos, ejemplos a los televidentes que nos ven hasta ahora. Sabemos, por ejemplo, que la cadena productiva de la madera va desde el tema de aprovechamiento y también un aprovechamiento, digamos, de economía circular, hasta el hecho de tener, por ejemplo, muebles en nuestra casa, de tener nuestras puertas, un poco más allá de eso, ¿cierto?, de los muebles, de las puertas, es algo típico que conocemos en madera, que también se mueve mucho en ese sector y específicamente en la industria colombiana. Mira, aterricemos las cifras del mundo a Colombia. 4.059 millones de hectáreas tiene todo el mundo en bosques. De eso, 293 millones son plantaciones forestales comerciales y de esos 54 millones, nosotros decimos, son de rápido crecimiento. Con esas 54 millones de hectáreas de bosque plantado, se abastece el 21% de la demanda que todos consumimos en el mundo. Ahora bien, en ese hemisferio, digamos, tan amplio, en nuestro continente, el 99% de las especies son introducidas. A diferencia de países nórdicos, en donde tal vez el pino, el eucalipto, son especies naturales de allí, acá en nuestro continente, estas especies, pino, eucalipto, son especies introducidas. De tal suerte que en nuestro mercado nosotros tenemos La madera que viene del bosque natural, en este momento hay 47 proyectos de forestería comunitaria, con enfoque comunitario, que proveen más o menos 600 mil metros año, 600 mil metros cúbicos de madera, en tanto 2.5 millones de metros cúbicos los proveen las especies que vienen de plantaciones forestales. ¿Qué hacemos con ello? Aparte de lo que tú comentabas, del mobiliario y del mueble, hoy en día, más o menos el 0.5%, es todavía una cifra pequeña, pero nuestra meta es incrementarla, por supuesto, en estas metas de descarbonización de la economía, 0.5% de la matriz energética se abastece a partir de biomasa forestal. Entonces, estos árboles, eucaliptos principalmente, constituyen materia prima para que alianzas con internacionales, empresas muy conocidas como, por ejemplo, la ODS de Francia, provean de energía renovable a diferentes sectores de nuestro país. Bueno, pues entonces ahí conocemos un poco de cómo funciona actualmente ese sector, hablamos de especies como los eucaliptos, que también a veces son un poco criticadas, hay que decirlo, por líderes ambientalistas que dicen que este tipo de especies, en ocasiones, también son las que en caso de incendios, por ejemplo, propagan un poco más el fuego y llevan de pronto a que haya un tema de deforestación. Pero ya vamos a hablar de eso. Ahorita quiero preguntarle justamente por algo que usted nombraba, y es la economía. ¿Cómo estamos actualmente? Usted lo decía, este es un mundo, todo un mundo, esa cadena productiva definitivamente es algo que está tomando mucha fuerza en Colombia y en el mundo, pero en el país a veces todavía estamos como en un camino a medias y nos ha faltado explotar más este potencial. ¿Por qué? Falta de integralidad al comprender todo esto. Tú decías de mitos, me adelanto un poquito. Muchas personas que están allí de pronto oyendo este mensaje en este momento, consideran que si consumen papel, consideran que si compran un mueble se taló un árbol, se hizo un acto de deforestación. Y esto no es cierto. Toda la madera que produce papel y cartón viene de plantaciones forestales que son legales y que son registradas ante el ICA. Este mito, yo pienso, y esta falta de integralidad de ver bajo una misma rectoría, tanto el bosque natural, la plantación y la agroindustria, han provocado que en nuestro país no tengamos todavía los mejores resultados como aporte a la economía. Menos del 1%, exactamente el 0.89% contribuye esta red sectorial a la economía del país. Estamos hablando de una generación de 210.000 empleos directos e indirectos y una actividad económica que tiene presencia en 20 departamentos del país. Pero quisiera profundizar en eso y es el por qué también, si hablamos un poco desde niños, nos enseñan el tema, por ejemplo, del cuidado de los árboles, de cuidar nuestras plantaciones, de que no gaste esta hojita porque eso de pronto va a afectar al medio ambiente. Y quisiera que expliquemos eso en más a detalle y un poco más desde esa vista general de lo que está pasando en el país. Porque sí es cierto, hay muchos mitos, pero también muchas verdades frente a esto y una, por ejemplo, es más del 40% de esa producción de madera se dice que es ilegal. ¿Y en estos casos qué pasa? Pero diferenciémoslo porque es muy importante que todos los oyentes tengan claridad sobre ello. 47% de la madera es ilegal en Colombia, proveniente del bosque natural. Sí. 100% de la madera proveniente de plantaciones forestales es legal, está registrada ante el gobierno. Ahora, de pequeños, claro, nos dicen cuidemos los bosques, preservémoslos, conservémoslos, pero no nos dicen seamos productivos con el bosque. Entonces ahí viene un mensaje y es el bosque natural sí se puede tocar y puede ser hoy en día generador de un sustento más de 3.000 familias de comunidades indígenas y campesinas. Solo que hay que saberlo hacer y para eso existe un modelo de forestería comunitaria avalado internacionalmente que te dice hoy toco este sector del bosque natural para proveer de maderables y no maderables a la economía nacional y vuelvo a través de una planeación 25, 30 años después a ese mismo lugar. Tenemos 60 millones de hectáreas de bosque natural. Nuestro propósito es que sean productivos tan solo 4 millones de ellos. Pero, director, le hago una pregunta antes de hablar de forestería comunitaria porque es muy importante ese tema, pero usted nos dice, bueno, la economía y más o menos el aporte al PIB es de 0.89%. Correcto. ¿Por qué es tan pequeño sabiendo que, digamos, desde hace mucho tiempo se utiliza el tema de la madera en Colombia y se le ha dado bastante uso? ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser un poco al tema ilegal? No, yo pienso que más que la ilegalidad, porque cuando hablamos de deforestación habría una ilegalidad que confluye en ello. Sí. Pero cuando hablamos del desarrollo de la industria maderera, la falta de visión de la integralidad puede ser lo que esté ocasionando. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres Ministerio de Comercio y te interesa incentivar la producción de una agroindustria, de una carpintería arquitectónica, digamos que tú como Ministerio estás, bien, estoy colocando un ejemplo, estás colocando atención únicamente a tu eslabón productivo. ¿Pero de dónde sale la madera que este eslabón productivo va a utilizar? Ah, entonces viene el Ministerio de Agricultura. Y él solo ve plantaciones forestales. Pero si viene de una bosque natural que provee otro tipo de especies más valoradas en el mercado, ah, entonces es otro ministerio. Pero yo necesito que alguien vea todo esto. Ah, entonces está Planeación Nacional. Y así te puedo seguir enumerando una cantidad de actores que a lo largo de la historia tal vez han carecido de una única rectoría y de una articulación. Y esto llevado a la práctica hace que, por ejemplo, hoy en día inversionistas que tienen 20 o 30 hectáreas de cultivo, de la noche a la mañana resulta que por una foto satelital la entidad o la corporación regional observa una masa boscosa y decide cambiar el uso del suelo. Es decir, de ahí dependería, por ejemplo, que pena lo interrumpo, y es el tema de que ustedes dan una cifra que es bien alarmante y dicen, bueno, hay 7.5 millones de hectáreas que se pueden usar para el tema de plantaciones forestales comerciales, pero de estas solo hay cerca de 538. 541 mil. 541 mil. O sea, depende de esta parte de articulación. Claro, porque entonces, ¿por qué no hay más inversiones? Pues porque hay inseguridad jurídica, y así también te podría decir, hay inseguridad financiera, tributaria, hay unos incentivos, estos son cultivos de tardío rendimiento. Quiere decir que tu inicial rendimiento lo vas a obtener desde el momento cero, al año 7, al año 15, al año 12, dependiendo de la especie y del uso que vaya a tener la madera. Todos los países del mundo, ante este tipo de economías, requieren incentivos. Y desafortunadamente, con tanta reforma tributaria y con tanta falta de integralidad, pues hemos carecido de una permanencia de estos incentivos, y yo creo que esas son las razones, tal vez principales, por las cuales no hemos crecido más. Y ya hablábamos un poco de esas problemáticas que giran en torno a esto, director, y usted nos decía que hay muy buenas noticias. Hablemos de esto. Pues mira, nosotros realizamos el primer congreso Nacional de Industriales de la Madera en el mes de marzo, y en el transcurso de estas discusiones se fue construyendo un mensaje coherente, necesario para pasar la página, y para decir, voy a aprovechar este potencial que tengo, no solamente de madera, sino de aportar a la bioeconomía nacional. Y salió un tema muy interesante que se llaman los clústeres regionales de bioeconomía. En otras palabras es, creemos, traigamos experiencias internacionales, como la de Vietnam, en donde hay 4 millones de hectáreas plantadas, en donde los propietarios de esas áreas son 1.1 millones de asociaciones de pequeños productores y campesinos, y customizamos esta estrategia a la colombiana para mirar qué podemos hacer en la orinoquía, diferente a lo que podemos hacer en Antioquia, y cómo podemos ilustrarle esto al gobierno nacional para que de manera integral nos apoye. Y ayer, precisamente, en una muy enriquecedora charla con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, encontramos ese eco que estaba haciendo falta, porque dentro de la política rural integral, ella y el señor viceministro Villegas observaron que esta propuesta de los clústeres regionales de bioeconomía encaja perfectamente en cómo hacer agroindustria desde la ruralidad, cómo tener en nuestros campesinos, que son propietarios de una, de dos hectáreas, un proceso agroforestal, silvopastoril, y de reforestación comercial que sea viable para la caja, para su sustento inmediato. Y de esa forma, digamos que a través de la distribución que va a hacer el gobierno nacional de hectáreas para que se vuelvan productivas en nuestro agro, este tema, silvopastoril y de reforestación comercial entraría a ser un complemento perfecto y así hemos podido establecer que dentro de la política forestal del gobierno este instrumento será vital en los próximos años. ¿Y cuáles serían, digamos, esas acciones concretas que entonces se empezarían a realizar en Colombia? Por ejemplo, hemos visto el tema de mercados de bonos de carbono que también es algo que ha sido muy fuerte a nivel internacional, se está implementando en Colombia, pero actualmente termina siendo como un ingreso secundario para los campesinos. ¿Cómo lograr que esto que está pasando en el tema de la madera se convierta en un ingreso principal y como usted lo decía, la fuente de sostenimiento de los campesinos? Fíjate que es un ingreso principal a corto plazo y se constituye en secundario a largo plazo. Yo soy campesino y tengo dos hectáreas y en este momento tengo ganado y tengo café. Entonces nosotros lo que vamos a decirle en compañía del gobierno nacional con un estructurador de proyectos de mercado de carbono voluntario en el corto plazo si usted reemplaza ese ganado por actividades silvopastoriles o por reforestación comercial va a tener la oportunidad de al año uno comenzar a recibir un subsidio del gobierno, recibir una tierra y recibir un apoyo por ese mercado voluntario de carbono. ¿Como el tipo pago servicios ambientales? Bueno, el mercado de carbono en realidad es un servicio ecosistémico que se convierte en un servicio por pagos ambientales, exactamente. Y eso le va a permitir generar una caja junto con otras actividades agroforestales mencionaba el café que va a permitir su sustento durante los cuatro, cinco, seis primeros años al cabo del cual ya estará el primer turno de la actividad de reforestación comercial. Entonces comenzamos como gremio FEDE Maderas al hacer la articulación de toda esta madera para incursionarla dentro del mercado productivo. Le buscamos mercado a estos productos y de esa manera y de ahí en adelante por los ciclos productivos de la reforestación comercial comienza a generarse todos los meses todos los años unas cosechas de madera que van a aportar al objetivo de cambio climático del país va a generar ingresos va a generar empleo formal a estas familias y simplemente se convierte en un instrumento estructurado financieramente con apoyo gubernamental con apoyo del sector privado y así nuestra meta es tener esas en 30 años 7.5 millones de hectáreas plantadas. Es decir la propuesta ya que ustedes socializaron con el con la nueva ministra incluso estamos hay que decirle estamos estrenando ministra es esta 7.5 millones de hectáreas al 2030 ya con todo el tema de reforestación. Sí son 11.5 4 millones con bosque natural 7.5 que esa cifra salió del mismo gobierno hace varios años de la UPRA 7.5 millones de hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Ahora olvidé mencionar algo porque se llaman clúster regional de bioeconomía porque no hagamos todos lo mismo entonces Antioquia va a proveer madera para construcción mientras que Orinoquía va a proveer madera para energía renovable mientras que el Caribe va a proveer madera para construcción y para mobiliario va a haber cierto tipo de especialización y es que así hay que entender Colombia porque a veces lo generalizamos pero no entendemos que va por regiones y de eso ha partido digamos el tema de muchas problemáticas que se viven actualmente en el agro del país y quisiera preguntarle ya que está hablando de regiones hablemos un poquito de la Amazonía recientemente el Ministerio de Ambiente presentó unas cifras de deforestación de lo que está pasando en el país pues vamos a verlas según las últimas cifras de deforestación entregadas por el Ministerio de Ambiente la Amazonía tuvo una reducción cercana al 25% en los departamentos de Guaviare Meta Caquetá y Putumayo que tradicionalmente representan el 65% de la deforestación total del país en cuanto a los parques nacionales naturales se habla de una reducción cercana al 10% aunque el 2022 registró más de 9.000 hectáreas arrasadas aseguran que en los 12 parques de la Amazonía se han protegido más de 8.868 hectáreas aún con un balance positivo frente a la última década las zonas donde más se ha deforestado en el último año son norte del Pacífico Catatumbo en norte de Santander y Antioquia este último registra 29 alertas actualmente de zonas donde están arrasando bosques pues ahí entonces ya veíamos las cifras director algo que resaltar y es que la Amazonía actualmente produce cerca del 65% de deforestación en Colombia eso se concentra en cuatro departamentos que ya los veíamos pero Minambiente dice bueno de esto hay que decir que se redujo en un 25% la deforestación en esta zona ¿cómo está el tema allí de la madera? a nosotros nos alegra muchísimo la noticia son casi entonces 150 y algo mil de hectáreas que todavía se están deforestando y el problema de la deforestación le hemos dicho a la ministra Susana Muhammad hay que verlo como un aspecto económico en la medida en que proveamos a las familias que sin querer se ven obligadas a estar inmersas en estas actividades dirigidas por unas mafias pues van a tener otras alternativas y en ese sentido la madera que va a proveer el bosque natural en la medida en que sea con proyectos de forestería comunitaria pues si va a seguir permitiendo que esta madera producto de la deforestación disminuya eso por un lado por otro lado nosotros observamos que el potencial como decía es alrededor de 4 millones de hectáreas y tenemos un dicho en Fe de Maderas y es que la mejor estrategia para combatir la deforestación es incentivar las plantaciones forestales comerciales somos amigos de los dos somos amigos que los dos bosques provean de madera al país pero tenemos experiencias internacionales que nos indican que pasó Chile y Vietnam nuevamente son ejemplos en donde a través de este incentivo en la plantación forestal comercial se bajó casi a cero la deforestación en esos países y ese es el objetivo que podamos hacer esto por supuesto un objetivo bastante ambicioso ambicioso pero fíjate que lo han podido hacer otros países y otras economías y no te estoy hablando de procesos de 100 años el caso de Vietnam es un proceso de 20 años de este momento hacia atrás entonces es factible es posible hacerlo acompañamos al gobierno con las otras alternativas pero efectivamente al Ministerio de Ambiente le hemos dicho siempre acompañamos todos los procesos de forestería comunitaria somos un articulador para buscarle mercado a estas maderas ya que la nombra hablemos un poquito de eso ahora si démosle el espacio que se merece al tema de forestería comunitaria que es una de las estrategias que ustedes han tenido bandera en todo el tema de fe de maderas ¿cómo va eso? va bien nosotros dentro de nuestros agremiados tenemos algunos de ellos que estructuran este tipo de proyectos que es un proyecto muy interesante desde la cosmovisión porque es entrar a las comunidades que evidentemente e históricamente han sido golpeadas por muchos factores y proponerles un esquema asociativo diferente para que tengan una fuente que no es de corto plazo sino más de mediano plazo para su sustento económico y que reemplacen actividades lícitas que venían realizando anteriormente por esta nueva apuesta es un trabajo muy interesante que se compone de tres fases la tercera es donde ya a través de una planeación se comienza a producir la madera y me parece que ese elemento antropológico de entender la cosmovisión de estas comunidades que están no solamente en la Amazonía sino también en el Chocó pues permite avanzar fundamentalmente en que tenga éxito proyectos como Visión Amazonía como Amazonía Mía como los proyectos de Vigía del Fuerte de Cocomacia muchos más y nuestro rol como Fede Maderas es poder articularnos con esta cooperación internacional para que en la fase 3 puedan desarrollar el mercado de estos productos Sí, un papel bien importante porque llegar a esas regiones y digamos a estas zonas y a estas comunidades no es un tema fácil sino al contrario es un tema que incluye cultura cosmovisión un tema que también tristemente a veces ha pasado por todo el tema de violencia de conflicto armado y mostrar otras alternativas en medio de esos territorios es algo bien complejo ¿no? Y fíjate que ellos creen hoy en día mucho oía con muchísima satisfacción en nuestro congreso líderes comunitarios que fueron a contar su experiencia fueron a contar la positiva experiencia que tenían con los recursos que estaban recibiendo del mercado voluntario de carbono como te decía una alternativa de corto plazo para su flujo de caja y ellos pues están haciendo patria están creyendo en esta apuesta que repito no solamente es madera sino es bioeconomía que va a abrir otras alternativas ayer lo hablábamos ayer antes de ayer lo hablábamos también y con el ministerio de comercio también lo conversábamos turismo ambiental pues definitivamente no vamos a poder reemplazar ciertos otros elementos como el carbono como el petróleo con turismo pero si es una puerta que debemos desarrollar y hay países que lo han hecho muy bien no 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 y es una apuesta que digamos está impactando no solo el sector de la madera sino en general el agro hay muchos campesinos y productores que le están apostando a esto como una opción pues bueno director muchísimas gracias el tiempo es corto nos quedan temas infinitos en el tintero como siempre decimos en este espacio pero gracias por venirnos a ilustrar un poco de lo que está pasando en el sector Angie a ti muchas gracias por la invitación un saludo a todos los televidentes y cuenten por favor con nosotros para compartir más historias